Las jornadas restantes de esta semana de mediados de febrero siguen teniendo al sol como protagonista de cada una de ellas. A excepción de este viernes que brillará sin compañía el resto de días lo hará junto a las nubes medias y altas. Los termómetros registrarán un aumento de la temperatura máxima subiendo de los 13 grados de este jueves a los 20 previstos para el domingo y lunes. En el caso de la temperatura mínima descenderá a un grado fijando 5 grados bajo cero el viernes y subirá en la jornada del domingo hasta los 2 negativos. Las rachas de viento de estos días serán suaves en torno a los 10 kilómetros hora. Esta tarde la jornada continuará con presencia de sol y nubes. El mercurio fijará la máxima del día en 13 grados y la mínima estará en los 4 grados bajo cero. Las rachas de viento irán disminuyendo de los 10 kilómetros hora de componente noroeste al final de la tarde. Y mañana viernes las nubes se disiparán y el día será del astro estrella como único protagonista. Los termómetros registrarán el aumento de la temperatura máxima hasta los 16 grados y el descenso a los 5 bajo cero en el caso de la mínima. Las rachas de viento serán de 5 kilómetros hora de componente este. Son datos de la Agencia Estatal de Meteorología.